Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos, estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada iglesia católica, conocer testimonios de conversión, música, noticia y como siempre ya es pues costumbre que lo repita, pero para mí siempre va a ser una gran bendición poder conectarme con ustedes, compartir en esta bonita comunidad, conocerlo cada día, crecer en la fe pues con cada uno de estos testimonios que compartimos con las catequesis que nos dan nuestros queridos hermanos sacerdotes, apologistas, pues realmente es un espacio que el señor pues como siempre digo me regaló y lo pongo siempre a disposición de todos ustedes para formarnos en la fe. De hecho, pues el video de hoy lo tenía planificado para hacerlo el día jueves, ok, lo tenía para hacerlo el día jueves, pero pues en un principio la invitada que tenía para el día de hoy pues me canceló a última hora, luego pues conseguí otra invitada, pero pues como fue tan rápido, pues a mí realmente, y le pido disculpas a la persona que pues le había confirmado para la tarde de hoy, pero pues a mí siempre antes de tener un invitado acá me gusta investigar un poquito mejor, conocer mejor a la persona, saber pues qué es lo que vamos a conversar aquí para que pues no suceda quizás, lo que pues tristemente a veces me ha sucedido pues no se me ha escapado a veces de las manos, siempre trato de hacer filtro a los invitados, pero pues he tenido invitados que han dicho cosas aquí que van en contra de la doctrina de la iglesia y pues una vez me tocó hasta corregir en vivo y a mí eso no me gusta, no, entonces pues es preferible primero corregir en privado si hay algo que pues yo veo que no está bien, entonces pues pido excusa a la persona que pues había al principio dispuesto para tener la invitada y ya como este tema lo tenía ya preparado para el jueves, este tema de la serie popular sobre la vida de nuestro señor Jesucristo de Chosen, dije bueno, vamos a hacerlo el día martes, de hecho por eso pues les pido de verdad encarecidamente pues que me ayuden a compartir este video, a darle like porque pues lo acabo de anunciar ahorita, probablemente la gente estaba esperando ya el video que había anunciado anteriormente, entonces quizás por la hora que pues normalmente nos conectamos a las ocho y media, aunque pues ya los martes nos estamos dejando a las seis, espero que pues les guste este horario de las seis porque pues hay personas también de Europa que pues este horario pues le conviene un poco mejor, pero para que pues me ayuden a que pueda llegar a más personas, por favor pues encarecidamente les pido que le den like al video, que le den, que comenten de qué lugar se están conectando, no veo todavía comentarios, comenta de qué lugar te estás conectando, saluda, si quieres preguntar, si quieres escribir alguna oración, pues bienvenida sea y pues aquí vamos a compartirla en vivo y directo, y también por supuesto compartir este contenido pues en tus grupos, en tus redes sociales, a veces compartimos cosas que pues no tienen nada que ver con nuestra fe, inclusive groserías o cosas políticas o noticias feas y pues testimonios como estos o quizás canales como este, muy pocas veces compartimos, así que por favor queridos hermanos recuerden darle like, comentar y compartir, por acá veo un comentario antes de comenzar de lleno ya con nuestro tema de hoy, de hablar de la serie The Chosen, vamos a saludar por acá a Camila Gaviria, nos dice hola amigues, por allí pues nos está saludando Camila Gaviria, gracias, bendiciones, gracias por estar acá, por acá nos saluda Mónica Guerra, nos dice hola buenas, no, buenas tardes, saludo desde Soria, Guanajuato, me parece, no, México, por acá Camila dice hola amigues, soy de Florencia, Caquetá, Colombia y claro que sí que estás compartiendo, muchísimas gracias Camila, gracias por compartir los videos, pues mientras las personas pues se están enterando que estamos en vivo hasta ahora, mientras ustedes me están ayudando a darle like, mientras ustedes me están ayudando a compartir y a comentar, comenten, comenten de qué lugar se están conectando, pues quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica DASAM, es una escuela que está aprobada por cinco bispos, vas a tener la oportunidad de formarte 24-7 desde la comunidad de tu casa, a través de tu tablet, celular y computadora, y lo debes hacer a través de la página web, ok, www.defiendetufe.com, que siempre la dejo en la descripción y en los comentarios de los videos, ok, www.defiendetufe.com, ok, importantísimo, la Escuela DASAM, para que no te pase lo que me pasó a mí, católico, ignorante, futuro protestante, entonces hay que formarnos en la fe, también quería agradecer a las personas que pues están entrando en este momento, también quiero invitarlos a que por ejemplo adquieran este libro que se llama Respuestas Católicas Inmediatas, este es un libro que te va a ayudar a formarte en la fe, ok, aquí dice a las sectas protestantes, a la nueva era, sobre la Biblia, o sea, vas a saber cómo poder responder, ok, este libro también lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com, invito también a todos ustedes que se suscriban al nuevo canal para niños, evangelización para niños, que se llama Santitos TV, ok, eso es un canal que hago con mi esposa para evangelizar a los más pequeños y pues cuento con tu ayuda para que te suscribas y compartas, ok, y como siempre digo también desde hace algunos días estoy ayudando a mi querida esposa porque quien más que yo que ayudarla para que pues las personas que estén interesadas en el tema de nutrición, de cuidarse, control de peso, pues mi esposa trabaja en esta área y pues en la descripción también tenemos un link donde vamos a tener un grupo de Telegram completamente gratis para las personas que quieran recibir esta información, ok, queridos hermanos, también voy a agradecer ya antes de empezar a una serie de personas que ya son miembros del canal, ok, ¿qué es ser miembro del canal? Cuando tú ves los videos, aparte de suscribirte, al lado hay un botoncito que dice unirte, ok, cuando tú te unes pues formas parte de los miembros del canal que pues en teoría habría que darle como una un contenido especial, reconocimientos y todo esto que pido excusas todavía no lo he hecho porque pues hago todo esto con cariño para todos ustedes, pero pues voy a reconocer públicamente pues a las personas que pues ya son miembros del canal, que pagan una suscripción allí muy, muy, muy económica, no recuerdo ni cuánto es, creo que dos dólares o algo así, muy, muy poquito, ok, pero lo hacen pues como a manera de apoyar pues el canal, entonces vamos a darle las gracias acá a Gloria Inés Rivera, Angie Suárez, Rosa Moromizato, Rocío Breval, Rufina Gómez, Luis Porto, Berta Portal, el usuario KH, Diana Carrasco, Carmen Tomacelo, Susana Hun, Casa de Moda, Marbel, Nancy de Anda y Jenny Hernández, ok, muchísimas gracias a pues las personas que pues ya son miembros del canal, pues queridos hermanos, todavía estoy viendo poquitas personas que están dándole like y compartiendo el video, recuerden que fue como a última hora, así que por favor pues ayúdenme a que pues más personas se puedan enterar de que estamos en vivo, ok, por acá María Católica nos dice Felices Pascuas de Resurrección, por acá Armando dice, a ver qué nos dice nuestro Armando, Armando por acá, hay que tener cuidado con muchas películas que están hechas por protestantes y progresistas, María la Católica, Nardi Castro también nos saluda desde Costa Rica, bueno, ahora sí, ahorita vamos a seguir acá pues saludando pues a todas las personas, mientras se van conectando y pues se van enterando de que estamos en vivo y para que eso suceda me tienes que ayudar, ok, si todavía no les he dado like, por favor, ayúdenme para que pues las personas se enteren de que estamos en vivo y directo. Pues queridos hermanos, Chosen, The Chosen o Los Elegidos como también se le conoce en español, pues es una serie que narra pues la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues según obviamente las escrituras, que es una serie muy, muy popular que ya creo que tiene algo así como dos, tres años desde que salió la primera temporada, es una serie que inclusive también pues se hizo muy famosa por la forma que se grabó, es una serie que se grabó pues en sus inicios, no sé cómo es ahora, pero pues en sus inicios fue totalmente por donaciones de pues de personas, de voluntarios, pues que creyeron en el proyecto, querían hacer esta serie, pues cualquier persona podía hacer una donación y pues ayudar a la creación de este de esta película, no de esta serie. Y miren que pues por allí podemos sacar inclusive un ejemplo bueno para nosotros mismos también los católicos, que pues a veces no nos gusta quizás apoyar tanto en lo económico algunos proyectos, algunas cosas que se hacen y pues esto es el ejemplo que pues unidos se pueden hacer grandes cosas. Entonces esta serie, como les dije, pues fue ese su inicio hace quizás un par de años y pues realmente se hizo muy, muy popular porque pues la producción y pues todo estaba bastante bien elaborado. De hecho, pues yo me había visto la primera temporada, ya he visto tres temporadas y pues ya puedo dar mi opinión acá. Obviamente objetiva, es una opinión personal, pues tú puedes tener otra, podemos inclusive debatir acá totalmente para sacar por supuesto cosas buenas de todo. Yo soy de los que considero que de todo se puede conseguir cosas buenas, pero por supuesto hay que tener cuidado. Entonces cuando yo, por ejemplo, les vi la primera temporada, que por cierto, si hay personas que ya han visto The Chosen o los elegidos o las están viendo, pues escríbanme en los comentarios. Porque inclusive de esa forma pueden entender un poquito lo que estoy hablando. Entonces si ustedes ya han visto The Chosen, pues escriban allí en los comentarios si ya la vieron. ¿Y qué les pareció? Sinceramente díganme qué les pareció. ¿Ok? Entonces, como les dije, pues yo creo que fue el año pasado que yo me vi pues esta serie de Chosen y pues ciertamente pues la primera temporada, pues voy a decir sinceramente, pues me gustó, pues hablaron pues cosas que por supuesto ya uno conoce pues del evangelio, de la palabra y pues verlas allí pues reflejadas, bien actuadas. Entonces pues puedo decir que desde esa primera temporada pues no tenía inclusive conocimiento de quién eran los productores, de quién eran los creadores. De hecho, incluso como el protagonista, ¿no? El que hace el papel de nuestro señor Jesucristo es un actor católico, ¿no? Porque pues se ha visto en audiencias con el Papa, por ejemplo, pues en Miércoles de Ceniza, pues con su cruz de ceniza en la frente, pues también se le ha visto con este actor de Hollywood también, en Mark Wahlberg, pues asistiendo pues a la iglesia. Entonces podemos decir que pues el actor pues es un católico practicante, ¿no? Si se puede decir, ¿no? Porque no conozco pues ni su carrera, pues ni lo sigo pues así para saber si realmente pues es muy practicante, pero por lo poco que he visto, por lo poco que conozco de él, pues puedo decir que es católico, ¿no? Entonces pues yo pues realmente hasta allí pues no le había visto ningún problema, no me había percatado pues si tenía pues quizás algún error teológico, que por cierto no soy teólogo ni soy el más erudito en la Biblia, pero pues como siempre digo, pues con lo poco que sé, con lo poco que pues el señor me ha permitido pues que se me quede en la memoria, porque no soy de memorizar pues versículos y todo esto, pues ya en la segunda y en la tercera temporada pues sí comencé ya a notar cosas que pues yo dije esto aquí está como raro, ¿ok? Y ya les voy a comentar el por qué y si pues a mí me recomiendan, Laura nos dice por acá, primer envío, muchísimas gracias Laura, Dios te bendiga, recuerden compartir el video. Entonces de entrada, de entrada, antes de ya yo ir con mi análisis, ¿no? Si tú me preguntas, ¿tú como católico recomendarías ver la serie de Chosen? Entonces pues yo diría sí y no, ¿ok? Y explicarías mis razones de por qué sí y por qué no. Por supuesto, y yo lo voy a confesar y estaba hablando hoy con una amiga precisamente sobre esto. Yo le dije, pues mira, yo vi las tres temporadas y te puedo decir porque pues yo creo que todas las personas que amamos a nuestro señor pues nos conmovemos cuando escuchamos una canción cristiana que nos mueve el corazón o cuando vemos, cuando escuchamos el evangelio, o leemos una parte del evangelio y pues en este caso películas. Yo creo que, por ejemplo, La Pasión de Cristo, que vamos a hablar también más adelante sobre esta película de La Pasión de Cristo. Yo creo que pues todas las personas que hemos visto La Pasión de Cristo y que amamos realmente a nuestro señor y vemos ese sufrimiento allí en vivo y directo, pues yo creo que todos hemos llorado viendo La Pasión de Cristo. Yo creo que yo en todas las películas católicas he llorado porque me conmueve mucho. Entonces puedo confesar que pues en esta serie de Chosen hay episodios y hay momentos de la serie que pues ciertamente, y lo voy a confesar, me han hecho llorar porque pues son fieles, por lo menos esas escenas que me han hecho llorar, pues son fieles al evangelio, son versículos o parte del evangelio que ya tú conoces y pues verlos allí actuado con, por supuesto, pues hay que reconocerlo, con muy buena actuación de cada uno de los personajes, verdad? Entonces, por supuesto que pues en esos momentos me ha conmovido inclusive hasta las lágrimas. Ok, ahora, por qué diría que sí? Bueno, si tú tienes una buena formación y un discernimiento tal que te permita desechar lo malo, lo que no está bien o identificarlo y pues quedarte quizás con algunas escenas o algunas cosas que tú sí vas a entender como verdadero cristiano que pues conoce la Sagrada Escritura, tú dices bueno, pues lo puedo ver, es una serie de Nuestro Señor, pues hay cosas que las voy a dejar de lado y pues otro las voy a guardar en mi corazón. Ahora, el problema está y de hecho por aquí alguien está hablando a J dice buenas tardes, Miguel, el padre Olivera Rabasi tiene una reacción muy buena sobre esta serie. Claro, claro. Y de hecho voy a hablar sobre eso. Mientras yo estaba teniendo, mientras yo estaba teniendo pues ciertas ya dudas con cosas que yo estaba viendo, porque hay que tener algo claro y de hecho el padre Rabasi lo dice en su reacción, que pues lo invito a verla porque pues imagínate un sacerdote que que hable pues ya desde el punto de vista teológico y de sus errores es importante. Entonces, claro, yo yo vi esa esa reacción, ese video del padre Javier Olivera Rabasi, el cual le mando un saludo. Y por ejemplo, ya con esto que vi del padre Rabasi, pues confirmó algunas cosas que pues ya yo estaba como notando de que habían raras. Entonces, ¿por qué digo si no? Porque quizás un cristiano, o sea, una persona que está pues quizás dudando de su fe, o una persona que pues es muy influenciable por cualquier cosa. O sea, hay personas que miran una tendencia en TikTok o miran algo en las redes sociales y ya de entrada, pues dicen que está, que eso es real. Entonces, el peligro puede ser que pues alguien que ve esta serie, que pues tiene muchos elementos de ficción, de novela, y pues también hay que decirlo bastante claro y con voz muy fuerte, que es totalmente protestante. O sea, es la visión del evangelio hecho por unos protestantes. Inclusive el padre Rabasi dice que por un mormón. O sea, imagínese eso, por mormones y por protestantes. Entonces, hay cosas que si tú desconoces como verdadero cristiano católico, pues vas a empezar a creer que es verdad. Y entonces, por ejemplo, el padre Rabasi pues hace énfasis en eso. Que pues hoy en día, pues a pesar de que tenemos la tecnología a nuestro favor, a pesar de que hay muchas cosas que podemos utilizar para aprender, pues estamos frente a una generación que no nos gusta leer y es la gran realidad. Ok, estamos en una generación que no nos gusta leer y vemos cualquier video o cualquier cosa y ya damos por cierto. O sea, por ejemplo, en mi familia, en los grupos de WhatsApp, se la pasan compartiendo cualquier cantidad de barbaridades y la gente cree o, por ejemplo, hay cualquier video o cualquier escrito o cualquier cadena que firman Papa Francisco y ya la persona, porque solamente dice Papa Francisco, ya comienza a compartirlo, como por ejemplo, el bulo que se hizo viral o se hace viral. De hecho, en toda la Semana Santa no fue en esta sola Semana Santa, sino en toda la Semana Santa se hace viral esta mentira, este bulo, este texto que dice el padre, el Papa Francisco dice que tú puedes comer lo que tú quieras porque si te comes un filete de carne y eres una mala persona. Bueno, algo que tiene un poco de 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 medias verdades, verdad, pero firma Papa Francisco y ya la persona cree que es verdad. Entonces ese es el mundo que vivimos hoy en día. Ese es el mundo que vivimos hoy en día y de hecho y de hecho voy a hacer un paréntesis de algo que me ocurrió a mí, que voy a poner el ejemplo de lo que le puede suceder a muchos jóvenes de hoy en día. De hecho, en ese momento no existían. Solamente creo que existía Facebook, o sea que pues era nada más para interactuar con amigos y todo esto. O sea, no habían estas cosas que se hacían virales con TikTok o con Instagram. No, solamente Facebook. Pues yo me leí un libro. Yo creo que yo lo he contado acá. Ok, yo me leí un libro que se llama El Código Da Vinci. Yo en ese momento no estaba convertido ni mucho menos ni nada, pero pues me pareció interesante El Código Da Vinci porque era como la moda en ese momento. Entonces yo, bueno, yo quería estar a la moda. Me compré El Código Da Vinci. Me leí ese libro que inclusive en la introducción creo que dice que pues las historias y las cosas que se cuentan son ficción. Ok, o tomadas de un libro también escrito por gente que no tiene nada que ver con la fe católica. Y pues allí en ese libro hacen una pues hacen el cuento y la historia de que Jesús fue esposo de María Magdalena y que lo que hubo los evangelios perdidos y que pues había entre ellos de esa relación salió una niña llamada Sara y pues esa esa niña pues era resguardada por los caballeros templarios en Francia y todo esto. Y por ejemplo, yo tuve la bendición y la oportunidad de ir a París. Ok, estuve en el Museo Louvre donde donde se da la 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 parte de la trama de la película. No y cuando yo estaba allí, yo inclusive creo que me puse como a meditar y a orar y a pensar de que allí pues se encontraba escondida el linaje de Jesús y María Magdalena. Imagínense yo porque me leí un libro de ficción. Obviamente era muy poca mi formación cristiana, totalmente nula, que yo me creí el cuento de una novela. ¿Me entiendes? Yo me creí el cuento de una novela. Imagínense ahora con tantas cosas que hay en las redes sociales, cosas que se hacen virales, como yo hice hace poco un video donde digo Dios mío, o sea, la tecnología, la historia que tienen miles de años estudiándose y por ejemplo te dicen y es evidente que la Tierra es redonda, pero pues ahora sale una cantidad de personas y supuestos científicos de mentira a decir en las redes sociales que la Tierra es plana. Entonces ahora muchos jovencitos que no les gusta estudiar, que no les gusta investigar simplemente porque vieron un video que dicen que la Tierra es plana o que habitan gigantes o que hay reptilianos. Entonces ya muchos y miles y miles de jóvenes, porque lo vieron en un video de TikTok o porque lo vieron en un video de Instagram, pues ya se están creyendo el tema de que la Tierra es plana y que hay gigantes y que es todas esas cosas. Entonces eso mismo sucede con el cristianismo y con tantas cosas y por eso quizás es el peligro de alguien que no conoce pues la Sagrada Escritura que se puede confundir. Ok, ya para continuar con la reflexión, por favor, les pido que me sigan dando like al video porque como digo, como es un horario que normalmente todavía no está como bien afincado y aparte como cambié el tema de un día, perdón, de una hora para otra, pues hay personas que quizás no están enteradas de que estamos en vivo. Entonces, por favor, les pido que le den like al video y lo vayan compartiendo en su grupo, vayan comentando de qué lugar se están conectando y todo esto por acá. Aprovecho para darle las gracias a Arnoldo Ramírez Ramírez, por favor. Gracias por tu donación. Dios te bendiga. Dice hola hermano, yo la comencé a ver y paré cuando se saltan de la Eucaristía. También cuando nombran Papa Pedro, algo también medio raro en las bodas de Caná. Ok, sí, sí, hay muchas cosas que pues son totalmente extrañas. El padre Rabasi decía y eso es verdad. Claro, cuando tú vas a contar una historia ya en formato novela, pues te tienes que, por supuesto, basar en los evangelios, pero pues también tienes como un permiso como como pues sí, pues literario, cinematográfico para que pues tú puedas contar una historia pues en varios capítulos. Entonces, claro, pues hay cosas que se pueden permitir y cosas que se pueden hacer, pero pues hay otras que por supuesto que ya son totalmente evidentes que no se pueden hacer. Ok, entonces vamos a nombrar algunas verdad. Vamos a nombrar algunas de que de las que yo, por supuesto, me di cuenta. Verdad? Y pues también el padre Rabasi, pues me la me las confirmó. Algunas que dijo el padre Rabasi. Yo no les había pues puesto atención. Ok, pero claro, para eso es un sacerdote teólogo. Y pues se da cuenta de las cosas y de los errores. Pero miren, miren una de las de las de las reflexiones del padre Rabasi. Y ojo, con esto no quiero que se malinterprete lo que pues dijo el padre Rabasi y en lo que yo le doy la razón. Bueno, en la serie, en verdad que pues claro, se tratan de buscar personas que se asemejen a las personas como de esa época, no? Por supuesto, con rasgo judíos, árabes y todo esto. Porque pues sí, pues tenemos claro que pues hay películas y representación de nuestro señor y la Santísima Virgen María que después los ponen como rubios de pelos de ojos azules y todo esto. Y pues no lo sabemos, pero sería extraño que fueran así porque pues no es el fenotipo. No sé si se dice así, pues de las personas de esa de esa área del mundo, no? Pero pues quizás en la época que se empezaron a hacer pues todas estas esculturas y todas estas pinturas, quizás se empezaron a hacer en Europa y pues la gente de Europa es así y pues así se quiso representar, no? Y no tiene nada de malo que eso pues se hizo de esa de esa forma, no? Pero miren la 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 analogía que hace allí el padre, el padre Rabasi, que por ejemplo él dice, mira, en la serie hay mujeres que pues que hacen los diferentes papeles, pues como María Magdalena y pues otras otras mujeres, la 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 esposa de Pedro, pues y muchas mujeres que salen allí que pues tienen pues una apariencia son personas mujeres, pues como muy guapas o mujeres como como muy bonitas, no? Y no sé si fue adrede, pero pues el padre Rabasi dice que pues tiene algo de lógica que el papel de la Santísima Virgen María, dice el padre Rabasi y por ustedes lo pueden comprobar por ustedes mismos. Dicen que pues es la mujer como más fea, así está totalmente claro lo dice allí el padre Rabasi dice pues la mujer más fea de la serie, pues la ponen a hacer del papel de la Virgen María y ojo, repito, no es que no es que se malinterprete que pues las personas que son bellas y hermosas son las que están llenas de Dios, del Espíritu de Dios, de Dios. No, pero es que la Biblia y la tradición y la iglesia nos han enseñado otra cosa. Ok, o sea, Jesús por ser Dios, pues se le describe según el Evangelio y según la tradición como un hombre hermoso, o sea, como un hombre como Dios precisamente, no en la perfección y de igual manera María como su madre, pues siempre también se le muestra como una mujer hermosa y pues según pues las apariciones aprobadas por la iglesia, pues las personas que han tenido la oportunidad de tener pues ese encuentro maravilloso con la Santísima Virgen María siempre la describen como una mujer hermosa, o sea, siempre la describen como una mujer hermosa. Entonces, ¿por qué si siempre se ha descrito a la Santísima Virgen María como una mujer hermosa? Pues en la serie la ponen como la mujer quizás menos agraciada físicamente en comparación quizás con las otras de la serie. Entonces, pues mi acá mi reflexión y lo que yo puedo pues comprender desde el punto de vista protestante, porque pues muchos protestantes quieren pues ningunear a la Santísima Virgen María, muchos dicen que fue una mujer cualquiera. Entonces, pues claro, como como dicen que es una mujer cualquiera, pues una mujer sin importancia, una mujer que pues solamente pues sirvió para traer a nuestro Señor. Imagínense qué cosa tan fea pensar de esa forma. O sea, Dios Todopoderoso va a escoger a cualquier mujer para traer a su hijo unigénito. O sea, ¿ustedes creen eso? Por supuesto que no. La Santísima Virgen bendita entre todas las mujeres, la única mujer escogida entre todas las generaciones para ser la madre de nuestro Señor. Ok, entonces siempre se ha descrito así como una mujer sumamente hermosa. Entonces, ¿por qué? Pues en esta serie se le quiere poner como una mujer fea, ¿no? Yo creo y siento que pues es una intención protestante. O sea, como decir, pues sí, María es igual que tú, igual que yo. Y sí, claro, María no es un dios, una diosa. Claro, María es una mujer. Ok, pero María es la madre de Dios. No es cualquier mujer. Es la bendita entre todas las mujeres. Ok, entonces por allí creo que ya se le se le ve como esa intención protestante. Como estaba hablando con una amiga, pues mira, no mires eso. Mira la relación que tiene Jesús con su mamá en la serie, que es muy bonita. Y ciertamente lo es. Pero como digo, hay cosas, pincelitos por aquí, cositas por allá que pues creo que están puestas a drede. Están a puestas, están puestas a drede. Y esa es mi opinión. Esa es mi opinión porque he visto muchas personas que han escrito allí que dice que les gusta. Entonces, como te digo, a mí personalmente hay cosas que me han hecho como ver y llorar, pero hay otras que que no. Por ejemplo, hay una que también la toca el padre Ravasi y yo sin ser un teólogo, sin ser un cómo se llama una persona estudiada que ha ido al seminario o una universidad estudiar de la Biblia. No lo soy, no lo soy, no lo soy, no lo soy, pero como te digo, pues hay cosas que conozco de lo que nos dice, nos enseña la Sagrada Escritura y también sobre la tradición de la iglesia. Entonces hay una escena que yo de hecho, cuando cuando esa escena empezó, yo estaba ansioso de escuchar qué era lo que iba a contar, no? Entonces estaba María con los apóstoles, estaban pues allí como en un campamento y pues los apóstoles, imagínense, estaban ante la madre del Mesías, no? Estaban allí ante las madres del Mesías y pues empezaron a tener como curiosidad de cosas. Y entre una de las curiosidades de cómo se llama de los apóstoles fue preguntarle a la Santísima Virgen María cómo vino Jesús al mundo, o sea, cómo fue ese acontecimiento? Ok, esa fue la pregunta. Cómo fue el acontecimiento? Cómo llegó Jesús? Entonces María dice, bueno, no sé si están como preparados como para escuchar esto, algo así, dice ella, no? Pero luego dice no, no pensé que fuera así. Yo ya había hablado con otras mujeres de cómo era el parto y todo esto, pero no me imaginé que fue así. Lo único que les puedo decir, dice María, ahí en la serie, hablando con los apóstoles, lo único que le puedo decir es que vino sucio, vino muy sucio y tuve que limpiarlo. Y mejor no les digo de qué estaba sucio y luego se callan y van a otra a otra conversación. Entonces, allí se rompe por completo lo que nos enseña la palabra, lo que nos enseña la tradición de cómo vino Jesús al mundo. Dios. Ok, ella, por ejemplo, estaba hablando allí como que fue un parto normal, inclusive cosas que no suceden porque no sé si hay médicos ginecólogos acá. O sea, verdad, pero se puede dar el caso de que una mujer, pues en trabajo de parto, o sea, de tanto dolor y de tanto pujar, puede ser que, pues, pues, de fe que no. O sea, por eso les mandan a las mujeres a no comer tantas horas antes, porque puede suceder eso, pero no es lo común, verdad? No es lo común, pero hacen ver de que María, pues, tuvo un parto muy doloroso y que, pues, el niño Jesús vino bañado en excremento. O sea, eso fue lo que quiere, porque, porque hace énfasis de que vino muy sucio, de que vino sucio y que mejor no dice de que estaba sucio. Obviamente dan a entender, dan a entender que, pues, vino Jesús, pues, lleno como de excremento, no? O sea, como que fue un parto, pues, muy normal, muy natural y, pues, lo que nosotros creemos es que la Santísima Virgen María fue virgen, es virgen perpetua, antes, durante y después. Del, 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 del parto, un parto sin dolor, porque es, están haciendo el Mesías. O sea, según la tradición y la palabra, hablan, hablan, hablan de que, que, que el lugar se llenó de luz, llegaron los ángeles. Ustedes se imaginan ese momento de luz con ángeles, con pastores, yendo a adorar a María con un Jesús todo sucio. Eso no lo enseña la iglesia. Eso no lo enseña la, la, la tradición de la iglesia. Eso es totalmente una intención protestante, una intención protestante de poner que, pues, María, como cualquier humana, como cualquier mujer, pues, trajo al mundo de esa forma a Jesús. O sea, como quitándole ese honor, ese papel de la bienaventurada entre todas las mujeres, de la madre del rey del universo. Y, por lo tanto, ella es reina, porque en la cultura judía, ¿verdad? En la cultura judía, por acá dicen más bien mormona. Bueno, no conozco lo que hablan los mormones de sobre ese tema, pero también podría ser mormón, porque hablan de que los productores son mormones y, y evangélico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tienen esta intención? Ah, lo que estaba diciendo de la reina del universo, porque en la cultura judía, ok, la mamá del rey asume automáticamente el papel de reina. Por eso, por eso, por eso, el ángel le hace reverencia y le dice salve María, salve significa reverencia, es una reverencia que se le hace a la reina. Entonces, con este diálogo, con esta escena que te pones a imaginar a María y pues llena de sangre, de excremento, de cosas, de un parto súper doloroso, están poniendo allí a María como pues una mujer cualquiera. Y sabemos que no lo es. María no es una mujer cualquiera. Es la madre de Dios. Ok, ese esa parte, cuando yo la vi, me pareció bastante extraña, me pareció fuera de lugar. Ok, y que no había necesidad de hacerlo. ¿Verdad? No había necesidad de hacerlo. Y pues luego viendo el video del padre Rabasi, por supuesto que pues allí concordamos en ese en ese tema. Ok, y así como ese hay muchos otros errores o intenciones, intenciones protestantes que pues un católico mal formado probablemente se puede quedar con eso. Ok, se puede quedar con eso, o sea, como que eso es la realidad, como que eso es lo que pasó, como eso es lo que sucedió. Ok, otra de las cosas y no sé si hay las personas que ya han visto la serie concuerdan conmigo. Las Sagradas Escrituras, verdad, hablan de que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Ok, por supuesto, si Pedro tenía suegra, obviamente pues tenía esposa y eso no tiene nada de malo. O sea, las personas confunden el tema del celibato como si las relaciones sexuales fueran pecado. No, las relaciones sexuales no son pecado. Ser célibe es la entrega al Señor, o sea, para servirle solo a él, no que las relaciones sexuales sean pecado. Pero, pero, pues en la Sagrada Escritura no se muestra ni en la tradición de la iglesia se muestra pues esa relación que tuvo Pedro pues con su esposa. O sea, no se especifica si la esposa de Pedro estaba viva dentro de cuando Jesús empezó su ministerio o pues si ya había fallecido y Pedro era viudo. O sea, eso no se, no se especifica. Entonces, pues no hay problema pues para darle, como digo, pues un hilo a la trama, darle pues más, más sentido a una serie que tiene varios, varios capítulos. Pues no, no hay ningún problema que pues pongan allí a Pedro en su, en su, con su esposa, pues allí, allí viva, no? Pero lo que me llama la atención, verdad, es que no hay la necesidad, o sea, porque tú puedes compartir, pues sí, Pedro con su esposa, haciendo pues cualquier otra cosa. Eso es, pueden, pueden crear una historia ficticia de pues la relación de Pedro con el esposo y todo eso. Y no hay problema, porque como digo, pues tienen ciertas libertades pues para crear una serie pues de varios capítulos. Ahora se hace mucho énfasis pues en las relaciones sexuales entre Pedro y su esposa y que pues por los apóstoles que iban a su casa, entonces no tenían como tiempo para tener relaciones sexuales, tener intimidad y tener este tipo de cosas. Y ojo, no digo que esas cosas no pudieron haber ocurrido, porque pues en un grupo donde hay tanta, tanta gente diferente, pueden ocurrir situaciones complicadas y la Biblia nos enseña muchas de ellas. Diferencia entre unos, ego, esas cosas pasan, verdad? Pero no entiendo cuál es el énfasis, verdad, de querer mostrar allí pues escenas de relaciones sexuales de Pedro con su esposa, no? Entonces vuelvo y repito allí y pues ponen también allí a Tomás que también está enamorado y va a pedir la mano y pues todos se enamoran y todo esto. Y eso es normal que pudo haber sucedido, porque claro, son seres humanos y tienen sentimientos. Eso es cierto, pero es que la Sagrada Escritura no nos hablan de eso, verdad? No nos hablan de eso. Entonces yo pienso. Que obviamente hacen este énfasis de Pedro y las relaciones sexuales y todo esto es en el hecho de que pues sus pastores pues tienen su esposa. Entonces ellos critican a los sacerdotes porque pues los sacerdotes son célibes. Ok, entonces pues en esta en esta serie, creo yo no y es la realidad. Pues tratan pues de mostrar esto de que pues sí, tú puedes ser un apóstol, pero pues también puedes tener tus relaciones sexuales que repito no es pecado ni nada, sino que fue una recomendación. Incluso Pablo habla sobre esto de del tema del celibato. Es para entregarte por completo al señor. Ok, de eso se trata. Pero vuelvo y repito, creo que hacen énfasis en este tema de de las relaciones sexuales por el tema de pues querer hacer ver que sus pastores tienen relaciones sexuales. Porque obviamente están casados que otra de las cosas que me di cuenta que esto si no lo vi en el en el video de del padre Ravasi sabemos que los protestantes dicen que la Virgen María tuvo más hijos. Ok, que Santiago y que Santiago y no recuerdo quién es el otro apóstol que dicen ellos que eran hermanos de Jesús. Ok, cualquier persona con un poco de conocimiento sabe que en la Biblia para referirse verdad, para referirse a. A la descendencia de alguien o si son familia siempre tú vas a encontrar que dicen, por ejemplo, Santiago, hijo de Cebedeo y de María, por ponerte un ejemplo, estoy aquí pues inventando y Juan, hijo de tal y fulana. Y siempre así en la Biblia, pues se habla de los parentescos que hay en familias, porque pues dicen hermano, hijo de tal, hijo de tal. Ok, ahora en la Biblia no hay ni un versículo verdad, no hay ni un solo versículo que te diga Santiago, hijo de José y María. No lo hay. De hecho, el padre Luis Toro tiene un video que lo pueden ver, que es espectacular, donde él comienza a sacar a cada uno de los supuestos hermanos de Jesús. Y con la misma Biblia, el padre Luis Toro busca quién es el papá y quién es la mamá de ese supuesto hermano, de esos supuestos hermanos de Jesús. Ok, ahora en la serie, en la serie, ciertamente, pues hasta ahora, hasta la tercera temporada, pues hasta ahora, en ningún momento, pues hay algún apóstol que le diga mamá a María. No lo hay. Ok, ahora hay un detalle que quizás se les escapó a muchos que han visto la serie. Pero pues yo, yo me di cuenta Jesús en ninguna parte de de la serie, verdad? En ninguna parte de la serie le llama hermanos a sus apóstoles y a nadie, verdad? Porque pues obviamente las personas que dicen que Jesús tuvo más hermanos es por el pasaje de la de la de la Biblia que dice allí te están esperando María y tus hermanos. Ok, entonces ya por allí ya la gente dice a nuestros son hermanos de Jesús, porque mira, y dice que lo estaban esperando su mamá y sus hermanos. Ok, sabemos que pues hermanos se le decía, pues como hoy en día se le dice a cualquiera un hermano de fe, un hermano de cariño. Ese es mi hermano y de eso se trataba lo que estaba hablando la la el pasaje de la Biblia. Ahora. En ninguna parte, como digo, Jesús le dice hermano a ningún apóstol, salvo cuando está hablando con Santiago. Verdad? Y Santiago en la serie, pues aparece como con un problema como de cogera o algo así en una pierna y pues y él se atreve a preguntarle a Jesús por qué ha sanado a miles. Ya él todavía no lo ha sanado, pues muy bonito como el diálogo y la explicación, pero allí Jesús le habla y le dice a Santiago y le dice hermano dos veces. Verdad? Como dije a ningún apóstol en ninguna parte de la serie le dice hermano. Y aquí en esta conversación íntima que tiene él solo con Santiago le dice hermano. Ok, entonces allí veo que también hay una intención por allí coladita de que pues Santiago efectivamente es el hermano de Jesús y por ende es hijo de María. Y por ende María tuvo más hijos. Creencia errónea protestante. Ok, entonces esos son detallitos y cosas y errores teológicos o creencias protestantes que te vas a ir consiguiendo a lo largo de la serie. Ahora, una de las cosas que sí ya son temas ya teológicos que inclusive ya pueden rayar incluso en la herejía, digo yo, no? Y eso lo habla el padre Rabasi. Es que sí, está muy bien porque Jesús obviamente es Dios hecho hombre. O sea, Jesús era un hombre. Jesús tenía sentimientos. Jesús lloró en la muerte de Lázaro. O sea, Jesús se conmovía. Jesús se entristecía. Jesús se cansaba porque era hombre, pero nunca dejó de ser Dios. O sea, no podía separar el hombre de su divinidad. Y por ser Dios es el único hombre perfecto. Y como hombre perfecto no se puede equivocar. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Porque Dios es perfecto y Jesús es Dios. Entonces, pues en la serie, pues si te quiere mostrar como un Jesús muy cool, un Jesús muy cercano, que realmente pues es lo que nos habla la palabra. verdad, pero pues allí hacen pues estas cosas queriendo. Pues sí, pues como hacerlo como un Jesús más progre, más cercano, más, 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 más bonachón, como dice el padre Rabasi. Pero hay en varias, en varias escenas que pues ya son errores graves, que no son bíblicos y que incluso pues ya rayan en quitarle a la divinidad de Jesús. O sea, por ejemplo, hay una escena que se encuentra pues Juan el Bautista con Jesús, que sabemos que las escrituras nos hablan de que son primos. Ok. Y pues se reúnen y todo esto. Y Juan está como muy desesperado porque pues. Él siente que pues Jesús todavía como que ha tardado en mostrarse quién es, o sea, mostrar que es Dios. Y pues sabemos que pues los judíos creían que el Mesías iba a llegar con pues espadas, ejércitos e iban a acabar con los romanos. Entonces, pues Juan estaba como ansioso de que de que Jesús pues ya empezara a mostrarse como como Dios y como el Mesías, entonces comienza como a a reclamarle a Jesús esto que por qué no ha empezado. O sea, en esto no es bíblico, como dice el padre de Javier. O sea, la palabra nos dice que Juan decía que él era no era digno de desatarle las sandalias. O sea, imagínense lo que entendía Juan de la grandeza de Cristo, que no era capaz de desatarle las sandalias. Ok. Y acá en la serie me muestran a un Juan reclamándole a Jesús. Mira, y tú cuando vas a empezar con tu ministerio, pues ya estás equivocado, estás, estás lento. O sea, esto como tú le vas a hablar así a Dios. Como Juan, en su inmensidad de lo que es Cristo, el Mesías, se va a atrever a hablar así cuando ni siquiera se atreve a desatarle las sandalias. Ok, entonces y más adelante, cuando encarcelan a Juan, mandan a unos emisarios de Juan a preguntarle a Jesús si realmente él es el Mesías. O sea, como que Juan entonces ya estaba dudando de que Cristo era el Mesías porque no había empezado con fuerza su ministerio. Entonces ya estos son inventos y estas son locuras y estas son cosas que nada tienen que ver con las sagradas escrituras. Ok, nada tiene que ver con las sagradas escrituras. Ok, otra cosa que está también totalmente errado es el tema de que cuando Jesús, por ejemplo, está meditando y pensando, no qué es lo que va a hablar en el sermón de la montaña, donde había más de 5000 hombres y mujeres y niños, donde hizo pues el milagro de la multiplicación de los de los panes y los y los peces. Y resulta que pues Jesús está como contrariado, confundido, o sea, qué va a escribir y qué va a hablar, cuál va a ser su 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 discurso. Y resulta que el que termina pues haciéndole el discurso a Jesús es Mateo, ¿no? Porque ponen a Mateo en la serie como muy inteligente, pero también lo ponen allí como con con algún síndrome que pues no sé por qué lo ponen así, porque pues en ninguna parte muestran que Mateo fuera de esa forma, ¿no? Pero sí, pues lo ponen como que muy inteligente, pero a la vez que tiene como un retraso o alguna o alguna enfermedad. Entonces, pues Mateo en su inteligencia, Jesús termina pidiéndole consejo a Mateo para que pues le ayude a hacer su discurso. Y pues Mateo termina corrigiendo al Mesías, o sea, ¿dónde se ha visto eso? Jesús es Dios, Dios, el único hombre perfecto. O sea, como Jesús va a estar equivocado, entonces le va a pedir consejo a Mateo y Mateo lo va a regañar y le va a decir, mira, no, mejor no digas esto porque esto es muy fuerte. No, mejor quita esto del discurso porque esto suena muy feo. Ustedes se imaginan que eso ocurrió así. La palabra no nos enseña nada de eso. Entonces ya aquí ya son pues ya como repito, pues sí, ellos pueden inventar cosas para ir creando pues una trama, pero ya al hecho de inventar estas cosas, pues ya creo que se le fue la mano. O sea, se le fue totalmente la mano y pues son cosas que a mi parecer, pues están totalmente fuera de lugar. Y pues como la reflexión que da el padre Rabat, Rabat de el padre Rabat. Así es que, como dije al inicio, como esta es una generación que no les gusta leer. Verdad? Como no les gusta leer. Ven todo eso y se van a quedar con eso como eso es la única verdad. Ok, de que eso es cierto, como yo me creí el tema del Código Da Vinci. Allí está el problema. O sea, me entiende porque si nos gustara leer, si nos gustara formarnos, podemos verla. Porque el tema yo sería muy, muy egoísta si te digo no la veas, porque pues hay personas que han escrito allí que pues no van a apoyar algo protestante y que son mentiras y todo esto. Pues yo ya yo he contado y como digo una cosa, digo otra que yo empecé a buscar de Dios porque una vez escuché en la radio música protestante. Verdad? Y yo mi primer encuentro que tuve buscando las cosas de Dios fue en una iglesia protestante, pero yo no me quedé allí. Yo busqué más. Yo indagué más. Yo le pedí a Dios que me mostrara, que me revelara, que me guiara. Ok, eso fue lo que yo le pedía a mi Dios y por misericordia me trajo a su única y a su verdadera iglesia. Me entiende? Entonces digo porque estaba hablando con una amiga que ella después es influencer católica también, más que todo en Instagram. Y pues ella pues recomendó la película, la serie y pues hablaba de que era una serie muy bonita y que pues ella recomendaba y todo eso. Y pues hubo mucha gente que pues conoce todos estos errores y estas cosas. Y hubo mucha gente que la criticó y muy feo, porque hay veces que, como te digo, la gente tampoco mide cómo dice las cosas, cómo quiere quizás hacer una corrección. Yo también lo he contado acá. O sea, gracias a Dios que siempre me daba un espíritu fuerte, porque yo una vez subí un video cantando con mi banda, con batería, guitarra, eléctrica y habían luces y todo dentro del templo. Pero no era una misa, era un concierto, una noche de adoración. Ya había ya había culminado la misa, pero pues a mucha gente esto le pareció herejía, protestantismo. O sea, y me dijeron cualquier cantidad de cosas feas. Me dijeron cualquier cantidad de cosas horribles y yo hice eso de corazón. Yo hice eso por amor a Cristo. Yo hice eso por adoración. Habían cientos de jóvenes en esa en ese lugar que tuvieron allí un encuentro con el Señor. Y la gente pues no vio eso. Si la gente que vio que yo hice mal por tocar con una banda musical dentro del templo y eso les parecía que no estaba bien. Habían otras formas de corregirme. Habían otras formas que me dijeran Miguel, mira, esto no está bien aquí, que lo hagas dentro del templo por esto, por esto y por esto. Pero no de esa forma, porque es que si yo hubiese tenido una fe débil, si yo hubiese estado dudando cuando yo veo esos miles de comentarios que se me vienen encima tan feos, probablemente yo me hubiese ido. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado a la hora de comentar, a la hora de escribir, a la hora de decir algo. Ok, y esta muchacha, pues por recomendar The Chosen, pues gente que ya conoce de los errores, pues la criticaron muy feo y le decían cosas cosas muy feas que la hirieron. Y yo conversando con ella hoy, me decía Miguel, pero es que yo conozco muchas personas. Que no eran creyentes, que estaban alejados de Dios y gracias a la serie, esas personas tuvieron una conversión. Entonces, por eso yo por eso yo sería egoísta decir no la veas o no la recomiende o sea, porque pues los planes de Dios solamente él lo sabe, como digo, para mi percepción. Hay muchas cosas hermosas en la serie que, como repito, pues me conmovieron y yo la vi, yo la vi. Ok, sabiendo que tiene estos errores o identificando que tiene estos errores y diciendo esto no tiene una buena intención. ¿Por qué lo hacen? Oro por ellos. ¿Verdad? Pero considero y espero que no me vayan a crucificar y también como hicieron con esta muchacha, que pues sí, el Señor se vale de todas esas cosas para llamarnos. Imagínate que tú tengas un amigo, un primo, un familiar que estaba alejado de Dios y que pues vio la serie y se conmovió, tuvo un encuentro con el Señor, el Señor le habló a través de la serie, el Señor nos habla de distintas formas y te llama a ti y te comenta y te pregunta, por favor, te lo pido de corazón, no lo vayas a quemar, no lo vayas a insultar, no lo vayas a decir no, eso no es de Dios, eso no sé qué. No, más bien, anímalo. Qué bien, qué bien que te estás acercando al Señor. Ven, te invito a mi grupo de oración, ven, te invito a la misa, ven. Y ya cuando la persona se vaya, vaya estudiando, se vaya formando, va a ir entendiendo las cosas y ya tú le vas a ir explicando las cosas. Ok. Ese es mi punto de vista y pues con humildad lo digo y ojalá que pues si tienes un punto de vista diferente al mío, pues me lo respete, porque yo he visto por allí ya comentarios que dicen que no, que no la van a ver, que no la recomiendan y yo te lo respeto, porque es que hay personas que por supuesto hay que ser radicales en cuestiones de conversión, porque pues vivieron tan engañados y en el mundo y tantas cosas que pues necesitan ser radicales en muchas cosas de su fe. Pero las personas que están teniendo encuentros con el Señor y repito, yo, yo, Miguel Ángel y Drogo, el youtuber católico, el cantautor católico, se empezó a acercar a Dios por una canción protestante. Imagínate que yo en mi ignorancia, porque yo no conocía ni la iglesia católica, ni conocía músicos católicos, ni nada de eso, ¿verdad? Y entonces, pero el Señor me llamó por allí. Imagínate que yo hubiese ido a una iglesia, hubiese ido a algún grupo y diga, wow, imagínate que escuché una canción en la radio y esta canción se llama Al taller del maestro de Alex Campo y me conmovió y me hizo llorar y me hizo reflexionar esa canción. Y gracias a esa canción yo estoy hoy aquí buscando ayuda, dirección en este grupo, en esta iglesia. Y la persona o los grupos me hubiesen dicho, eso es un protestante, esa música es del diablo, eso no lo puedes ver, eso no sé qué, ven para que vean la verdadera música. Probablemente yo hubiese salido espantado. Probablemente hoy yo no estuviera acá. Me entiende porque pues yo no sabía nada de diferencia de la iglesia, yo no sabía absolutamente nada y Dios me llamó a través de esa canción. Y luego con dirección ya yo fui entendiendo el tema de la música protestante, pues que quizás hay música protestante que pues te viene de igual forma con mensajes en contra del catolicismo y de la fe y de la religión. Entonces ya yo con una fe madura, ah, ya yo sé, escucho música católica, yo hago música católica, ¿para qué voy a escuchar música protestante? Pero eso yo lo empecé a entender en mi formación. Ok, entonces con esto pues quiero dejar claro pues esa opinión, ¿verdad? Si tú por ejemplo eres una persona que necesita ser radical en tu fe y que pues no quieres verla o no la quieres recomendar, pues está en tu derecho, ¿verdad? Pero personalmente, como digo, hubo escenas, capítulos, cosas que a mí me llenaron el corazón. Ok, independientemente de los errores y de los demás cosas que repito, pues alguien que no esté formado. Pues cuando tenga pues su encuentro y tenga allí toda la 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 lo que el Señor quiera poner en su corazón, pues luego tú lo vas a ir, tú lo vas a ir guiando, lo vas a ir, lo vas a ir enseñando y le vas a ir, pues sí, o sea, mostrando, mostrando la verdad. Ok, porque pues sabemos que el enemigo, ok, sabemos que el enemigo siempre se va a meter en las cosas de Dios y siempre va a querer alejar a las personas de Dios y por supuesto que en todo, por eso que miras cómo hay grupos dentro de la iglesia que inician y comienzan a crecer, los grupos apostólicos dentro de la iglesia, grupos juveniles y de repente tú preguntas, ay, ¿qué pasó con el grupo? Si se veían tan, se veían tan, 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 tan devotos, tan, tan chéveres. Ah, no, mira que el chisme, que el otro, que se pelearon, que el ego, que este se creía más papa que el papa, que el otro y se terminaron separando. Y ustedes que en quienes creen que que a quien actuó ahí, obró ahí el enemigo y pues las personas que se dejaron seducir y se acabó el grupo. Entonces, en todas las cosas de Dios vamos a encontrar. Pues el enemigo, por supuesto, como León Rugiente y viendo a quien devorar. Entonces, pues ya vemos como tristemente por ahí alguien lo escribió. De hecho, yo lo puse como en la miniatura. Se hizo pues muy viral que en uno de los videos promocionales de la de la serie. Pues mostraron que en el set, en el set de grabación, pues estaba por allí como una banderita LGTB. Habían algunos camarógrafos que salían con banderas LGTB. Entonces es necesario, era necesario mostrar eso. Cuando pues estamos hablando de una serie de Cristo, que si el Señor no rechaza a nadie, porque en la misma serie vemos como pues en esa época se rechazaban a a los leprosos. Eran eran impuros y estaban en las zonas alejadas de la ciudad. Eran inmundos. Nadie los podía tocar y el Señor en su amor iba, los tocaba, los abrazaba y los cena y los sanaba. O las mujeres en esa época, cuando tenían la menstruación, no podían inclusive tampoco pues tocar a nadie, a sus esposos, a nada, porque eran contaminaban a todo el mundo y el Señor sanó a esta mujer hemorroiza. Y pues tantas muestras del Señor que no nos enseña la palabra de que él no no rechazaba a nadie y que a todos nos trataba con amor. Y exactamente igual con los homosexuales o con cualquier pecador. El Señor nos ama a todos, pero aborrece el pecado. ¿Me entiendes? Si busca nuestra conversión, busca precisamente nuestra conversión. Entonces no hay derecho de que pues muestren allí a la banderita LGTB o a los productores o camarógrafos con banderitas y todo eso, porque pues ese es el mismo enemigo allí colándose allí dentro de de cosas que pues quizás tengan alguna buena intención. Porque si hay personas que han tenido conversión con esa serie, no vamos a negarlo, no podemos ser tan cegados. Dios nos vuelve y repito, nos llama de diferentes formas. Por allí vi que alguien dijo gracias a esa serie, conozco a alguien que empezó a leer la Biblia. Entonces, claro que el Señor actúa y el Señor obra, por supuesto, inclusive en cosas donde hay errores o malas intenciones. ¿Me entiendes? Entonces hay que orar, orar para que pues al final de los frutos que tenga que dar y si quieren hacer alguna intención anticatólica, pues el Señor en su inmenso amor y misericordia, pues los perdone y los guíe hacia la verdad y pues hacer algo pues con una sana doctrina. Realmente, pues como como dijo el padre Rabasi, claro, no, 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 no es la vida extensa como muestran ahí del ministerio de Cristo, sino pues solamente pues la pasión. Pero una película fidedigna a los evangelios y a la tradición de la iglesia y a las visiones místicas de Ana Catalina Emmerich, la pasión de Cristo, de Cristo es una película fidedigna de pues esa etapa en la vida de nuestro Señor. Ok, allí hay una pues una sana doctrina, algo completamente verídico de lo que ocurrió pues en ese espacio de la vida de nuestro Señor. Y por acá vamos a leer algún comentario de alguien que. Pues muy amablemente hizo una donación, pues también les digo, queridos hermanos, no suelo hacerlo en todos los videos, pero pues siempre es bueno pues recordar que pues las personas que quieran hacer pues alguna donación, pues lo pueden hacer a través de los comentarios que hay en los comentarios. Hay como un signo por allí como de dólar. Allí le puedes dar clic y puedes hacer una donación que pues nosotros pues particularmente pues lo uso para comprar micrófonos, cositas que siempre necesitamos acá para la grabación y las cosas de nuestros de nuestros videos. Pues muchísimas gracias. Ok, entonces en este en vivo ya le di muchísimas gracias a Armando Ramírez por su donación que nos dice esta productora, esta película firma una película hace un mes y se llama Cabrini y está apoyando a Eduardo Verástegui. Ok, ya entendí lo que pasa que se ve aquí como muy, muy, muy pequeñito y no lo y no lo veo. Entonces, pues miren, ve esta esta película de Chosen o esta productora, pues que en teoría es protestante, pues también está haciendo cine católico. Entonces, como digo, pues el señor obra. Queridos hermanos, el señor no, el señor obra. Entonces, por eso no podemos ser pues tan tan duros en tantas cosas. Si esta Cabrini creo que se llama, discúlpeme si no no me sé el nombre, pues sé que es la vida como de una monja de Estados Unidos, no? Que formó una orden religiosa y todo esto. Y es una película que ahorita está en los cines, una película católica. Y pues es la misma productora de The Chosen que está pues esta película está haciendo. Creo que no sé si Eduardo Verástegui es productor y también creo que esta misma productora de The Chosen es la misma que produjo y la única que se atrevió a producir y a distribuir sonidos de libertad de Eduardo Verástegui. Y pues ya hemos visto todo lo que ha logrado sonidos de libertad. Entonces, pues querido hermano, la intención del video de hoy eran, por supuesto, mostrar estos errores. Claro que hay que denunciar estas cosas. Que esto nos invita inclusive a formarnos, a leer, a investigar y no todo lo que vamos a ver en redes sociales o todo lo que se diga es cierto o es verdad. Hay que corroborar, hay que investigar, verdad? Entonces, baja por acá nos dicen si Madre Cabrini, Madre Cabrini se llama la película. Entonces, pues mi intención es esa llamar a la reflexión, llamar al estudio, a la formación, a darte cuenta de las cosas cuando no están bien hechas. Si como te digo, si eres una persona que no toleras estas cosas y no lo quieres ver, pues no lo hagas. Ok, pero pues si quieres más bien tú, pues como inclusiva manera de estudio, de reflexión, verificar las cosas que estamos diciendo acá, si si son ciertas o no, o si te quieres quedar con las cosas positivas y las cosas buenas, como particularmente hice yo y por favor vuelvo y repito, no me vayan a condenar por esto, porque pues repito, pues si hubo hubo escenas y hubo cosas que pues llenaron, llenaron mi corazón. Pues queridos hermanos, como dije, quizás esta esta transmisión, pues tuvo pues su su desafío, no iniciales, porque pues no era previsto para hoy, sino para el día jueves. Lo promocioné muy, muy rapidito, pues en las redes. Quizás mucha gente no se enteró. Pues si a ti te parece que pues el contenido que hablamos aquí, lo que pusimos aquí, lo que dijimos aquí es algo pues interesante, es algo que tú crees que tiene algo de valor, que pues quizás tu vecino, tu compañero de estudio bíblico, de tu rosario, de tu iglesia o de cualquier persona que va a ver esta serie necesita ver antes de ver la serie o alguien que la vio, que quizás no se dio cuenta de las cosas que nombramos aquí. Por favor, pues si parece para ti es algo que tiene algún valor, pues te pido pues que lo compartas con tus amigos, con tus familiares, en tu Facebook, en tus redes sociales y en todas partes. Ok, por acá nuestro querido hermano Israel de nuestro querido hermano canal. Dios te salve, acá nos dice bello programa hermano, un fuerte abrazo a la distancia. Estas son las cosas que me llenan de emoción, de cariño, no tanto la donación que por supuesto se recibe con muchísimo cariño y lo vamos a utilizar con mucho amor, sino pues la sinceridad y el cariño mutuo que hay pues entre canales católicos que pues más bien buscamos es el beneficio de crecer todos para que este mensaje pues pueda llegar a más personas. Y es bonito cuando esto sucede, cuando hay apoyo de verdad, genuino, cariñoso y no por interés, porque pues se ha, tristemente pues me ha sucedido mucho que hay personas que pues como me ven que tengo pues seguidores y todo esto simplemente pues como me buscan solo por el simple hecho de que los ayude como a crecer o los apoye en algo y pues luego nunca más me escriben y me saludan y me preguntan cómo estoy ni mucho menos, ni cuando los ayudo me dan las gracias. De hecho hoy me pasó alguien que nunca me había escrito, tenía años que no me escribía y me escribió y yo sabía este me va a pedir alguna colaboración, un favor o algo y yo dije bueno, aunque él nunca me ha ayudado ni me ha apoyado, yo no, yo tengo que ser un verdadero cristiano y pues lo que él me pida pues yo se lo voy a, en lo que en la posibilidad que yo tenga pues lo voy a ayudar y pues lo hice y le escribí, le dediqué parte de mi tiempo que por cierto es muy escaso y le expliqué parte de lo que él quería saber y hasta este momento estoy esperando las gracias. Claro, uno no sirve para esperar reconocimiento ni gracias ni mucho menos, pero pues es lo como lo más educado, no? Gracias hermano, que te vaya bien, Dios te bendiga y por ejemplo estos queridos hermanos del canal Dios te salve, pues son grandes personas que pues compartieron aquí muy amablemente pues su testimonio e invito pues a todas las personas muy amablemente que sigan su canal de YouTube porque pues son ex protestantes convertidos a la fe católica con un conocimiento impresionante de la fe. Ellos sí saben ya temas teológicos, pues yo aquí pues traigo a personas como ellos para que nos enseñen y nos expliquen, así que pues los invito a que sigan su canal. Querido hermano, ya para finalizar recuerden darle like a este video, compartir y pues ya nos vemos mañana. Recuerden entrar al grupo de WhatsApp y al grupo de Telegram para de esa forma poder estar enterados si hay algún cambio de horario. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga.